La oración más poderosa para comenzar el día lleno de bendiciones. No rechaces este video, compártelo en siete grupos diferentes y llénate de bendiciones. Es muy milagrosa y efectiva, escúchala hasta el final. Amado Dios, en este nuevo día, elevo mi corazón y mi voz hacia ti con gratitud y humildad. Este nuevo día me hace recordar que cada nuevo amanecer es un regalo precioso que me das para que pueda crecer, amar y ser una mejor versión de mí mismo. Por eso te pido hoy que guíes mis pasos y mi mente en el camino de la rectitud y la compasión. Que cada instante de este nuevo día pueda reconocer tu presencia en todo lo que me rodea, en la belleza de la naturaleza, en la sonrisa de un ser querido, en el aliento de vida que corre por mis venas. Hoy entrego a ti con total confianza y fe, sabiendo que en tus manos está mi vida y que todo lo que suceda es para mi bien. Ayúdame a ser más consciente de tu presencia en cada momento y mantén mi mente y corazón enfocados en lo que es justo y verdadero. Con gratitud en mi corazón, inicio este día con esperanza y determinación. Me dispongo a traer hacia mí todas las bendiciones que el destino tiene reservadas para mí. Abro mi mente y mi corazón para recibir las oportunidades que se presenten. Que con sabiduría las aproveche al máximo. Que en cada paso que dé, emane mi amor y bondad hacia mi alrededor. Sabiendo que el bien que siembro en la vida de los demás también florecerá en mí. Que cada palabra que pronuncie sea para alentar y bendecir, creando un ambiente de armonía a mi alrededor. Me deshago ahora mismo de cualquier carga del pasado y me enfoco en el presente, consciente de que cada nuevo amanecer es una oportunidad para renacer, mejorar y crecer. Dejo atrás los miedos y las dudas, pues confío plenamente en mi capacidad, el que Dios me otorgó, para enfrentar cualquier desafío que se me presente. Gracias mi Dios por el regalo de este nuevo día y por tu amor incondicional que me sostiene en todo momento. En tus manos pongo mi vida y mis sueños. Dios, hoy me abro a la abundancia del universo, sabiendo que merezco todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme. Agradezco por todo lo que he recibido hasta ahora y por lo que estará por venir. Agradezco al universo por esta nueva oportunidad de vivir y ser un canal de amor y bienestar. Para todos aquellos que me rodean, te pido que me concedas una salud vigorosa y fuerte, tanto física como emocional. Que cada célula de mi cuerpo se fortalezca y se llene de vitalidad, permitiéndome disfrutar de una vida llena de bienestar y armonía. En cuanto al dinero, te ruego Dios misericordioso que me guíes hacia oportunidades y caminos que me permitan prosperar económicamente. Ayúdame a ser sabio en mis decisiones financieras y administrar con responsabilidad los recursos que pongas en mis caminos. Te pido también que bendigas mis emprendimientos y proyectos para que se conviertan en nuevas fuentes de ingresos y crecimiento. Que el fruto de mi esfuerzo y dedicación sea una bendición tanto para mí como para toda mi familia. Que la prosperidad no solo se quede en el área del dinero, sino que incluya también mis relaciones familiares y amistades. Que haya armonía y amor en mis vínculos y que pueda ser un apoyo genuino para aquellos que me rodean. Gracias, amado Dios, por escuchar mis plegarias y por estar siempre presente en mi vida, confiando en tu amor y en tu guía. Sé que este día y todos los días por venir estarán llenos de salud, dinero y prosperidad. Y sobre todo, lo siguiente que con mucha fe te solicito. A continuación, cuéntale a Dios que estás buscando para los próximos días. Hazlo con mucha fe y escríbelo en los comentarios para reforzarlo aún más. Mientras nos vamos despidiendo de nuestro Dios Todopoderoso. Dios misericordioso, sé que tú eres el dueño del universo y que tienes el poder de hacer milagros. Bendícenos abundantemente a mí y a mi familia y que podamos ser canales de bendición para otros también. Permíteme desarrollar una mentalidad positiva y proactiva, capaz de enfrentar los desafíos del día a día con valentía y determinación. Que mi pensamiento esté enfocado en la constante superación de uno mismo, sabiendo que con tu guía todo es posible. Ayúdame siempre a diferenciar el bien del mal y que mis decisiones me acerquen a ti y a tu reino. Hoy pido tu guía celestial para que pueda percibir y registrar a los que me rodean. Deseo que mis relaciones se den a partir del amor, de la confianza y el equilibrio entre el dar y el recibir. Ayúdame también a apreciar las pequeñas bendiciones que llenan mi día. Recuérdame varias veces durante este día que la fe y la creencia en tus palabras son fundamentales para atraer bendiciones y positividad a mi vida. Desde mi corazón puedo conectarte contigo y tú con mi espíritu. Gracias por este regalo tan grande, Padre Celestial. Tú y yo somos uno. Te amo y celebro la conexión de cada uno de mis días. Gracias por abrirnos los ojos del alma al entendimiento divino. Y esta noche, cuando el sol se esconda, encomiendo mi descanso y mi sueño en tus manos, para que puedas restaurar mi cuerpo y prepararlo para el próximo día. Para que tu presencia y tu paz estén conmigo durante toda la noche y que en tus brazos encuentres seguridad y descanso. Gracias mi Dios amado por ser mi guía, mi protector y mi amigo fiel. Confiando en tu amor infinito, me despido de este día, sabiendo que siempre estás conmigo, en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy me despido con estos cinco proverbios que te serán de mucha ayuda. El día de hoy, el que es generoso será bendecido, porque comparte su pan con el pobre. Proverbios 22.9 El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Proverbios 1.7 El prudente ve el mal y se esconde, pero los incautos siguen adelante y pagan las consecuencias. Proverbios 22.3 La senda de los justos es como la luz del alba, que brilla cada vez más, hasta que es pleno día. Proverbios 4.18 El que busque el bien, haya favor, pero el que persigue el mal, éste le vendrá encima. Proverbios 11.27 Que tengas un bendecido día. Si te ha gustado esta oración, apóyame dándome gusta y compartiendo. También, puedes dejar en los comentarios tus peticiones para hacer cadena de oración. No olvides suscribirte a nuestro canal, para que todos los días recibas una poderosa oración. Te invito a ver el comercial que sigue. Con eso me apoyas bastante. Que tengas una lluvia de bendiciones.